Y nuevamente con ustedes, Jaime, con Luis, por supuesto que si, ya volví, volví con ustedes, en esta parte, por falta de cinco dólares, me dejas, me dejas, concha de tu madre. Tuya cuenta que tenía, me va dejando, por falta de cinco dólares, me va botando. Tuya cuenta que tenía, me va dejando, por falta de cinco dólares, me va botando. Por la copa me ha dado, con tu desprecio, porque así ha sido el engaño que tú me has hecho. Por la copa me ha dado, con tu desprecio, porque así ha sido el engaño que tú me has hecho. Mala, que mala fuiste sobre mi corazón, aprovechaste de mis sentimientos. Aunque no pueda divertirme, vengo a tu lado, haremos verte los besos que tú me has dado. Aunque no pueda divertirme, aunque no pueda divertirme, vengo a tu lado, haremos verte los besos que tú me has dado. Si es que mi sombra te esforzado, me voy a tu lado, haremos verte los besos que tú me has dado. Si es que mi sombra te esforzado, me voy a tu lado, para que vivas tranquila, solas de negros. Y en esta parte, saludos, a todas las que están por irse, y a las parejas que están por unirse. Y en este tiempo, ya no hay nadie para que confiar. No puedo llegar a casa de mi seguida, cuando me veo borrachito, vuelve loquita. No puedo llegar a casa de mi seguida, cuando me veo borrachito, vuelve loquita. Gracias a la vida, yo me hago, no voy a porcita, cuando ya se van las naves, quedan solitos. Gracias a la vida, yo me hago, no voy a porcita, cuando ya se van las naves, quedan solitos. Solito, pero conforme, allá tú, con maldita vida. Entre una y otra copa sigo tomando, a ver de esa manera podría olvidarte. Entre una y otra copa sigo tomando, a ver de esa manera podría olvidarte. No te da pena, mamita, de solito, tomando noche y día por tu cariño. No te da pena, mamita, de solito, tomando noche y día por tu cariño. Oye corazón, tomaré, aunque sea una cabalos, pero yo sé que algún día te olvidaré, te olvidaré. Y de pasito, que sea de borracho, que te marque tu número, solo te pido que no me contestes. Nada más. Y esto es Javier Records. Cariño.